Vámonos con más música Desde la capital de la cumbia, San Vicente En ti nací, San Vicente Más pienso en ti Aquí está Mario Roberto y su orquesta La Canela Ajá, sabor Ponle tornillo a la máquina Úntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo el tornillito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Este tornillito Lo quiero engrasar Sácalo Y mi maquinita Lo quiero arreglar Anda Pero qué mecánico va, Balorudo Suena Ah, boy ¡Vámonos! E STORÍBETE E STORÍBETE Los Sellistir Se 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 O Se Se O Se Ponle tornillo a la máquina Júntale granza y caliéntalo Sácalo, límpiale y mételo A mi máquina le pongo el tornillito engrasadito Pa' prender el motocito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Sácalo, este tornillito Sácalo, lo quiero engrasar Sácalo, y hasta Cajutla Sácalo, me voy a bailar Sácalo, lo quiero engrasar Sácalo, lo quiero engrasar